Una bola de fuego procedente de un cometa atravesó la pasada madrugada parte del cielo del centro y el sur de España, a una velocidad de unos 230.000 kilómetros por hora, hasta desintegrarse cerca del Golfo de Cádiz, entre esta provincia y Huelva, en la vertical de Jerez. En sus redes sociales oficiales, el proyecto SMART, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, IAACSIC, ha informado de que en torno a las 5.08, hora local peninsular española, una bola tan brillante como la luna llena pudo ser vista cruzando los cielos del sur y el centro del país. El hecho ha sido analizado por el investigador responsable del proyecto SMART, el astrofísico José María Mariedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Este análisis ha permitido determinar que la roca que originó este fenómeno entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 230.000 kilómetros por hora y procedía de un cometa. El brusco rozamiento con la atmósfera a esa velocidad hizo que la roca se volviese incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 113 kilómetros sobre la sierra de Cádiz y se movió rápidamente en dirección noroeste. La bola de fuego se extinguió a una altitud de unos 58 kilómetros casi sobre la vertical de Jerez. El fenómeno fue tan brillante que pudo verse desde más de 500 kilómetros de distancia. La bola de fuego ha sido registrada por los detectores del proyecto SMART desde los observatorios astronómicos de la Sagra, Granada, Laíta, Toledo, y Sevilla. Estos detectores operan en el marco de la red de bólidos y meteoros del suroeste de Europa, ESWEN, que tiene como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos de los del sistema solar.